¡Hola jóvenes! ¿Cómo están? Les habla Luis Enrique, su maestro de artística. El día de hoy vamos a hacer un trabajo práctico. Vamos a hacer la caricatura del perrero por excelencia en Honduras. Y no, no estoy hablando de un requetonero. Estoy hablando de Teófilo Trejo, mejor conocido como Teofilito. De este personaje ya habíamos hablado en un video anterior. Fue un cuentista, escritor y perrero. Cuando hablamos de perras, él mantuvo esta tradición de contar historias. Una perra consiste en contar una historia, una anécdota que tiene cierto toque de realidad, pero se le agregan elementos de ficción y de humor. Esto lo convierte en una perra. Ahora bien, el día de hoy vamos a hacer la caricatura de este personaje utilizando cartulina blanca, lápiz grafito y pasteles. Muy bien, comenzamos. Este fue el primer libro de Teófilo Trejo y el primer libro que leí de él, Las perras de Teofilito. Y me encantó, aparte de las historias, me encantó esta caricatura. Así que vamos a tratar de dibujar esta caricatura de Teofilito en nuestra cartulina. Muy bien, iniciamos haciendo la caricatura de Teofilito haciendo una gran letra U. Si usted puede hacer la letra U, perfectamente puede hacer el contorno del rostro de Teofilito. Vean, es una gran letra U. Ahora bien, aquí, justamente en medio, vamos a hacerle su flequito. El flequito de Teofilito, así lo cerramos de esta forma. Por aquí vamos a hacer sus orejas. Si usted puede hacer la letra C, perfectamente usted puede dibujar las orejas de Teofilito. Vean, y una pequeña letra C adentro de esta letra C. Muy bien, aquí tenemos ya lo que es el contorno. Vamos a trazar una línea vertical para que nuestro rostro quede simétrico. Ahora vamos a dibujar justo en medio lo que sería la nariz de Teofilito, que era bastante ancha. Como ven, dibujamos una letra U y otras dos letras U a los lados. El tabique, ven, es una línea curva. Ahora hacemos lo que es los ojos. En el caso de los ojos de Teofilito, pues eran como tristones, tenía párpado caído. Y tenía los ojos así como pequeñitos, entrecerrados, como achinaditos. Entonces hacemos como dos gotitas de agua. Ahora vamos con lo que es la ceja, vean. Una ceja que comienza gruesa y angosta al final. Fácil de hacer. Y por aquí vamos a dibujar la sonrisa de Teofilito. Este señor era bastante alegre. Tuve la fortuna de conocerlo y una persona muy accesible y muy simpática. Dios lo tenga en su santo reino. Dibujamos aquí unos dientes. Unas pequeñas líneas para lo que serían sus bigotes. Lo característico de él, sus bigotes. Las arruguitas, porque ya Teofilito estaba de edad. Y por aquí vamos a empezar a hacer lo que es el borde del sombrero. Y hacemos aquí unos cabellos desislachados. Tipo Goku, pero al hondureño. Y ahora el sombrero, vean, es un semióvalo. Imagínense que van a hacer un círculo, solamente que ese círculo está agollado en el centro. Y por aquí la copa del sombrero, vean. Dos líneas y hacemos la copa del sombrero. Ahora un triángulo invertido. Para lo que sería el cuello de su camisa. Los hombros, en este caso tiene los hombros un poco, ya que Teofilito no era, no caminado, que muy erguido, que digamos. No es que como, con la cabeza un poco agachada. Vamos a mejorar aquí la sonrisa. Nada complicado, fácil de hacer. Remarcamos los dientes. La sonrisa ahí de Teofilito. Ya tenemos el dibujo, ahora vamos a pasar a aplicar color. Tenemos dos colores, el famoso color piel y el color naranja. Entonces, en este caso vamos a utilizar el pastel color naranja para simular una piel un poco más morena, ¿verdad? Una piel más no blanca, sino que una piel bronceada. Como ven, aplicamos en el borde y difuminamos el pastel hacia el centro. De esta manera vamos a crear volumen en el rostro Teofilito. ¿Ven? Aplicamos solamente en el borde y difuminamos hacia el centro. Aplicamos aquí en la nariz, en el borde y difuminamos, inclusive con el dedito, lo difuminamos hacia el centro. Aplicamos aquí en la parte baja de los ojos, por los párpados. Como ven, solamente es de aplicar un poco y difuminar. Aquí por el bigote, solo por las arrugas. El bigote después lo vamos a pintar de negro. Muy bien. Ahora aquí con el color negro, vamos a pintarle su bigote a Teofilito. Muy bien. Ahí tenemos el bigotillo de Teofilito. Y con marcador, pueden utilizar un pastel o pueden utilizar un color negro o un marcador para hacer estos detallitos de los ojos y de la ceja, ya que es demasiado finito. Entonces, podemos utilizar un marcador. Muy bien. Ahí ya tenemos sus ojos y sus cejas. Ah, no olviden darle color aquí a las orejas y al cuello. Muy bien, ya tenemos la parte de la piel. Ahora vamos a pintar su cabello. Lo vamos a pintar en negro. Aquí en este caso, ya Teofilito estaba, como digamos, un poco joven. Ya que ya Teofilito murió de aproximadamente como de 70 años. Y ya tenía sus canitas. Pero aquí lo vamos a representar un poco más joven. Pintamos el sombrero en amarillo. Él era muy típico de que él siempre andaba con su sombrerito. Rara vez se lo quitaba. Recordemos que Teofilito nació en el campo. Era un hombre de campo. Entonces, cuando uno lo miraba, era muy común verlo con su sombrero. Bien, vamos a pintar ahora su camisa. En este caso, vamos a utilizar un color verde. El color verde que usted quiera, ¿verdad? Al gusto. Vamos a difuminarlo un poco. Muy bien, aquí ya tenemos con color nuestra caricatura de Teofilito. Ahora, vamos a delinearlo con marcador. Ya que algunos detalles en el difuminado se pierden. Entonces, en este caso, como es una caricatura, no hay problema en poderlo delinear con un marcador o con un lápiz negro. Este señor, aparte de ser una persona muy inteligente y muy creativa, realmente era una persona muy simpática y muy humilde. Lastimosamente, el señor se lo llevó a contar perras allá en el paraíso. Bien, terminamos estos detalles. Y listo. Lo último sería poner su nombre, curso y sección, jóvenes. Por favor, importante. Nombre, curso y sección. Muy bien. Aquí ya tenemos terminado la caricatura de Teofilito. Como ven, no fue nada complicado. Es bastante fácil. Recuerden estos trabajos, pues, hágalos despacio. Hágalos con calma. Claro, tampoco no lo deje dormir, ¿verdad? No me van a hacer esto a último momento. Háganlo con tiempo, ¿verdad? Pero es un trabajo para disfrutar. ¿Ok? Cualquier pregunta o duda que usted tenga, me lo puede hacer saber. Eso sería todo, jóvenes. Nos estaremos viendo próximamente. Se cuidan. Bye, bye.